El domingo es sinónimo de fútbol, de mate, de lectura de diario, de esos olores que empiezan a invadir los ambientes y que resultan distintos. El domingo es sinónimo de tostadas crocantes, de manteca y mermelada, de levantarse cuando se te da la gana. El domingo es sinónimo de sol, de facturas recién compradas, de jugar con los perros, de esperar a los amigos. El domingo es sinónimo de charla relajada, de sobremesa, de historias de siempre contadas como nunca. El domingo es sinónimo de cocina y de fútbol, de familia y amigos. El domingo es sinónimo de la cocina del rojo. ¡Borza! El hombre del maracaná. Pase ese, pase. Hola ese. Qué lindo verte, loco. Mate. Juega, siempre, ¿no? Siempre. Titular. Titular. Bueno, gracias por venir. La verdad que queríamos cerrar el año con vos. El último programa del año va a ser con vos y teníamos muchas ganas de grabar, ¿viste? Es difícil que coincide la cosa, como estás jugando afuera, que vos caigas y... Bueno, por eso el agradecimiento en serio de que vengas. Bueno, ¿llegaste bien? ¿Llegaste rápido? Sí, sí, llegué bien, llegué bien. ¿Sí? Bastante lejos, pero bien. Y un poquito lejos, ¿no? Un poquito lejos, un poquito lejos. Pero bien, bien. Estuvo lindo el viaje. Bueno. Yo te voy a contar algo antes de arrancar. Vos sabés que naciste el mismo día que yo, pero unos años mucho más después, ¿no? Sí. 29 de marzo. 29 de marzo. Los arianos somos crack. Bueno, vos sos crack, mirá yo. No. Vos sos crack, boludo. Mirá, ¿por qué? A él le digo, mirá, mirá, lo utilizó todo y a mí me dijo así. Pero bueno, los dos nacidos el 29 de marzo. Bueno, así que, bueno, de acá en adelante tenemos una hora para recorrer con Ezequiel, su vida, su infancia. Y de ahí meternos a cuando llegue Independiente, a cuando empiece ese recorrido bárbaro desde su debut, a aquel maracanazo que es tremendo Ezequiel. Tremendo. Así que vamos a hacer algo simple, churrasco con un par de huevos. Dale. Estamos bien. Vamos bien, vamos bien. Bueno, gente, una hora de la Cocina del Rojo con Ezebarco. ¿Vamos? Vamos. Te presento al amigo Brian. ¿Está? ¿Cómo estás, Brian? ¿Cómo andas? ¿Estás bien? Trátalo bien, porque... Este es un gran hacedor de tragos. Sí. Gran. Te recibo el mate, porque los voy a recibir con unas cervecitas rubias de Kieper. ¿Sí? Muy bien. Para esta tarde soleada. Muy bien. Vamos a empezar a tomar rico de esta manera. Muy bien, Brian. ¿Y después qué vas a hacer? Salud. Después, bueno, voy a hacer un cóctel para vos, que sé que te gusta lo frutal, a base de un cordial de frutilla, con naranja, ron, bastante caribeño. Y para el señor Barco, hice algo especial para recordar esa noche del Maracaná, ¿sí? A base de callaz, a algo bien brasileño. Bien, bien. Muy bien. Entiende todo, entiende todo. Entendés todo. Entiende todo. Eze. Salud, amigo. La pregunta rápida que sale es, ¿dónde naciste? Nací en Rosario, Villanueva del Galvez. Soy ahí. ¿La casa está todavía? Sí, sí, estás viviendo ahí. Imposible esa cara en familia, pero yo quería estar ahí. ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? Y se quieren quedar ahí, viste. ¿Y cómo era esa casa? Bien, bien. Estaba compuesto por, bueno, mi hermano, mi dos hermanas, mi papá y mi mamá. La familia de las seis y, nada, estaba muy bien. ¿Y la casa en sí? ¿Cómo era esa casa? Humilde, humilde. Una casa humilde. De laburadores. La hizo mi papá, así que humilde la casa. Ah, ¿le hizo tu viejo? La hizo mi viejo, completo. Bien. Muy bien. Muy bien. ¿A qué se dedica el viejo? Mi papá trabajaba en una fábrica de olla. Ahí hacía olla. Mi mamá, bueno, ama de casa. Y ellos trabajaban de eso. Bueno, ¿fuiste al coli ahí? Fue al colegio, sí. Fue al colegio. ¿Y a qué colegio era? Al mejor de ahí, de Rosario. Me mataron uno ahí. Estaba así, pero estaba bueno. Estaba bueno. Repetí dos veces, dos veces repetí. ¿Sí? ¿Qué grado? En quinto y en sexto. O sea, se me imagino que tu cabeza estaba siempre puesta en jugar a pelota. Sí. Siempre, 100%. Terminaba el quinto del colegio y directamente entrenaba. No hacía tiempo de llegar a mi casa que ya tenía que entrenar. Claro. Y así estábamos todo el año, siempre. Escúchame, ¿cuál es el primer club que aparece ahí en Villa Borrara? Mosconi, Mosconi, cancha de siete. Ahí es donde empezás a jugar. Tierra. Tierra. Todo tierra. Escúchame, porque no hay tierra sola. Tierra con piedrita. Sí. De todo un poco. Y algún vidrio ahí en la cancha. Claro. ¿Y alguno por ahí? Completo. ¿Y a qué edad arrancaste? ¿Arrancaste ya a los seis, al papi? No, no. Arranqué a los cinco, a los cinco, por ahí arranqué. ¿A los cinco? Sí, sí. Arranqué muy de chico. Mi papá era técnico. ¿Y ahí de qué jugabas? Ahí de enganche. ¿Enganche? Sí, ahí arriba. Siempre enganche. Siempre arriba, sí. Rapidito. Escúchame, ¿tenés videos de ellos? Hay uno. Hay uno que me acuerdo que salimos campeón en cancha de siete contra el clásico de ahí de Galvez. Que quedó ahí, está guardado en mi casa el video ese. ¿Laguraste algo? ¿Le metiste algo de laburo? No, no. Nunca, nunca laburé. ¿Cero? Cero. Cero, cero. Todo colegio y entrenar nomás. Lo único. ¿Terminas el recorrido del papi? ¿Y dónde te vas? Me voy a Central Córdoba. Central Córdoba en Rosario. Ya empezó a gancha once. Ahí empezó a gancha once. Ahí de enganche otra vez. Ahí de enganche otra vez. Siempre enganche arriba. Estaba la historia esta de Ojo Poquetá Barco del otro lado, Ojo Poquetá. ¿Tenías apodo? No, no. No tengo apodo. Ahí en la pensión me pusieron Turri y quedé ahí. ¿Y qué te quedó Turri? Después no se acuerdan de que hice Ojo Pocagadares, ¿no? Pasa que un chico había que se parecía a mí, supuestamente, y que le decían así, quedó así. ¿Ya estaba instalado tu nombre ahí? Viste que vos te das cuenta. Ojo porque estos tienen a barco. Ojo porque este chico juega bien. No, quizás ahí, en esos momentos no. No se escuchaba mucho el nombre. Íbamos a jugar directamente. ¿Tuviste alguna vez pelota? ¿Te regalaron la pelota a qué edad? Nosotros ni teníamos pelota con mi hermano. Por ahí queríamos, pero los viejos no llegaban, no podían, pero siempre queríamos. ¿Quién ponía los límites ahí en casa? ¿El viejo o la vieja? Los dos. Mami a mamá, mami a mamá. Mami a mamá. ¿Más tu vieja? Sí. Bueno, ahí te vas. Entonces me dijiste a Central Córdoba. Y allá aparece qué. Y ahí me voy a jugar a Grifa. A los 12, 11, 12 me voy a jugar a Grifa. Jugué varios años ahí y bueno, después salí a la prueba a varios clubes. Bueno, independiente. Me quiero quedar en el barrio un cachito más y ya nos vamos a ir a cocinar. ¿Qué cosas extrañas del barrio? Porque viste que, o sea, sos un tipo ahora reconocido, un tipo que ha cambiado su presente. Pero hay cosas que seguramente debes seguir extrañando. Los amigos. Los amigos se extrañan mucho. Cada día que llevo allá, lo primero que hago es juntarme con todo y comemos un asado, nos cagamos de risa. Pero extrañan mucho sus amigos. Bueno, los vecinos que también por ahí, viste. Pero los amigos son... Se extrañan mucho. A ver los tragos. Chicos, mirá, vamos a reemplazar la cerveza y les entrego un traídito a cada uno. ¿Viste para recordar con la cana? Si les gusta. Mirá, mirá, mirá el colorcito, Marcana. Muy bien. Juega, ¿no? Muy bien. Bien, bien, bien. Riquísimo. Gracias. ¿Y vos? Sí, muy bien. Aparte, para fin de año esto es lo mejor que te puede pasar. Lo mejor que te puede pasar. Bueno, ese, nos vamos a morfar. Vamos. Nos vamos a cocinar primero. Bueno. Vamos a lo que dijimos. Sí, unos bifes de chorizo con huevos fritos, lo vamos a acompañar en una ensalada. Escúchame. ¿Me vas a dar una mano en algo? Sí. Bien, ¿en qué? Sí, por ejemplo. Lo que diga. ¿Sí? Me la rebusco. Vamos, ¿ves? Yo, ¿sabés qué? Yo digo, uh, este me va a decir, no. No, hácelo vos. Sí, vos me invítate, hácelo vos. Bueno, bien, ¿eh? Bien. Igual es cortar lechuga, cebolla, ¿te gusta? Sí. Bueno, lechuga, tomate, cebolla, hacemos la ensaladita y vemos qué onda. Vale. Gente, nos vamos a cocinar con Ezequiel Barco en el último programa del año en la cocina del rojo. ¿Vale? Vamos, Ezequiel. Lácteos Cabanelas, 20 años de trabajo y compromiso. Quesos Lácteos Cabanelas, asegurando calidad para brindar un producto de excelencia. Si te lo valiente no arrubes, ¿eh? Bueno, nos vamos a hacer lo que le dijimos allá. Cuestión muy sencilla, muy simple. Churrasco a la chapa. Lo acompañamos con una ensaladita cortita y le tiramos un huevo frito arriba al churrasco. Y nos vamos a comer. Pero antes, para que no te manches, no pase nada, igual no te vas a manchar. Vamos a ver este, mirá. Con tu nombre. Estás obligado, flaco. Estás obligado, Turri, estás obligado. Me metemos, me metemos. Mirá. Mirá cómo te queda. ¿Cómo va? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Escúchame. Nunca le podés tener miedo a la cocina si no tuviste miedo en el maracaná. ¿Me entendés? Que era un partido para cagarse desde que llegaste. Cocina. Primero. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar unos quesos a la chapa. Yo voy a prender acá la chapa. ¿Quién cocinaba bien en tu casa? Mi mamá. ¿Qué hacía la vieja, Che Rico? Pastel de papa. Uh. Mi favorita, me comía favorita. ¿Ah, sí? ¿Qué le ponía? ¿Te acordás? Más allá de la carne picada, ¿qué le ponía? Carne picada, puré, queso cremoso, arriba, chorreado. Oh. Huevo. Y huevito. Huevo ahí. Listo. Bueno, vamos a calentar esto. Y mientras vamos a seguir charlando. Ah, ¿dónde te probaste? Porque dijiste, me probé en un montón de helados. Porque está bueno, ¿sabés para qué? Para que los dirigentes de nosotros no se empiecen a cortar los huevos ahora. Esto pasa. No, me probé en Ferro, en Gimnasia La Plata. Bueno, Boca, River. Esperá, Ferro, Gimnasia, Boca y River. Sí. ¿Y no quedaste en ninguno de esos? En Banfield también. Argentino. No. En Banfield sí. En Banfield estuve a punto ahí. Pero me fui independiente. ¿Qué era lo que te decían? ¿O no te decían nada? No, no, me decían que no. Pero te daban unas... A ver, eras chiquito. No, siempre decían que el físico no ayudaba. Qué pelotudo. Y bueno, así fue. En Boca y River fue así. ¿En Boca y River te dijeron que el físico no ayudaba? Claro. ¿Por qué independiente? ¿Porque Grifa estaba en Independiente o porque pasó otra cosa? No, me gustó, como dije antes, me gustó mucho Banfield. Pero cuando fui independiente me atrajo más. No sé, algo que me atrajo y me quedé. Elegí ahí en Independiente. No le dijiste mal, ¿eh? No, no me arrepiento. ¿Viste los primeros videos tuyos que salen cuando empezás a jugar en Inferiores que hay un par que están dando huevos? Hay un partido con Boca. Con Boca. Le hiciste de todo. Lo pasaba para atrás, lo pasaba para adelante. Le pegabas una zamba a todo. Partidazo, partidazo eso. Este... Y de excitante. De excitante. Primer clásico que había jugado contra Boca. ¿El primer clásico contra Boca? Primer clásico. Los anteriores estaba lesionado porque eso no me acuerdo. Paso, paso, paso. ¡Está fuera ahí! ¡Está fuera ahí! ¡Está fuera, Leo! ¡Está fuera! 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 ¡Está acá! ¡Más despejado para definir! Enorme lo que hizo el mediocampista central de muy buen partido excelente vera perfecta definición de barco se terminó el sufrimiento para Independiente que gana bien este partido frente a Godoy Cruz Bueno, a ver mirá para que vaya montándonos calor ¡Euh! un quesito ahí de la gente de cabanera este sí lo puedo cortar No se va ¿Cómo lo cortas? ¿Con un cuchillo nomás? ¿Con un cuchillo nomás? Me toma una olie acá, ¿eh? ¿Cuándo te sentiste ese? Que... Que vos dijiste... Estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy para primera. Si yo no tengo mala memoria, primero entras por adentro a jugar. O sea, no tanto por afuera. Empezaste a jugar por adentro y en un momento te corres, pero te tiraron a un costado. No, bueno, creo que Gaby me ponía... O sea, interior, más que nada. Claro. Me ponía interior. Después me fueron tirando para afuera, por el uno contra uno, para desequilibrar, seguramente. Pero sí, he jugado por adentro y por afuera. Y aparte el riesgo, digo, por tu estilo de juego, porque una cosa es jugar en uno contra uno en el costado. Y en el medio... En el medio la perdiste. Y en la parte más fatada también. Mucha gente. Mucho tráfico ahí, ¿eh? Mucho tráfico. No, y aparte la perdé. ¿Sabés la cara de Gaby? Sí, ya. ¿Y te agarras todo el equipo abierto? ¿Sabés la cara? Me acuerdo patente una jugada que... No sé contra quién fue en la cancha del rojo. San Lorenzo, creo. 45 segundos. Que la recibe el 5. Que era mi marca. Y me dijo, no te despegues el 5. El 5 juega de una. Centro, gol. 45 segundos. Yo no sabía dónde metí. Sacá, me dijo. Me había dicho todo el tiempo, mi hijo, no te muevas el 5. Seguilo a todos lados. Vamos, vamos. Y gol. Y después, en la semana video, preguntó qué error hubo acá. En la jugada. Y a mí me daba vergüenza, porque no hablaba mucho. Me daba vergüenza hablar. Y yo iba a decir que mi error fue mío en no estar cerca del 5. Y Gaby ahí me dice ese. Pensé que vos ibas a decir que el error fue tuyo. Y no dije nada. Me quedé callado. Se va Gaby y empieza el ciclo de Ariel. ¿Qué diferencia notas te digo? Porque hay muchos pibes que dicen que no había tanta diferencia entre lo de Gaby y lo de Ariel. No, creo que, bueno, cada uno tiene su distinta forma de plantar los partidos. Pero nada más que con Gaby no tuvimos suerte por ahí con algunos partidos, que no fue mal. Pero no había hecho mal su trabajo ahí. Pero no se lo daban el resultado. Y bueno, ¿y cuando llega Ariel, qué? Me gustó más. Ariel me enseñó muchas cosas. ¿Qué? ¿Qué aprendiste? Mucho, mucho desmarque. Mucho desmarque. Mucho picar al espacio y no tanto al pie. Eso que después me fue sumando a mi carrera y me sirvió bastante. Sí, escúchame, probemos esto. Metele, metele, metele. ¿Comiste vos? No, no, lo metemos. Al quesito este, la gente de Cabanela. ¿Juega? Uf. 10 puntos. Bueno. Vamos a tirar los churrascos. ¿Con uno te alcanza? Sí. Uno también. Si viniste con mucho hambre te llamamos a dos, ¿eh? No, no, uno, uno. Con uno te alcanza. Me alcanza y sobra. Ya con el dolor garpa, ¿eh? ¿Cómo te gusta? Jugoso. Jugoso, jugoso. Jugoso, jugoso. Bien. Cuando se hagan los churrascos nos vamos a comer y ahí sí arrancamos con el recorrido de la subamericana. Con Ezequiel Barco estamos despidiendo el año con el hombre, ¿eh? Así que nos vemos en la mesa, ¿vale? No, 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 no. Si tenés problemas articulares, óseos musculares, hernia de disco, dolor de ciático, este mensaje es para vos. Dicen que es imposible. Que necesitas 20 sesiones, 30 sesiones, masajes, pastillitas y yo te puedo asegurar que con 15 minutos métodos orientales, chau dolor. Llamalo ya al licenciado Alejandro Borele y chau dolor. Saludos, amigo. Saludos. Si está bien, el mérito de la vaca. Si está mal, la culpa mía. Esto es así. Hay que hacerse cargo. Tiene pinta que... Está muy bien, parece. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Y el punto. Decíamos ahí que nos íbamos a mantener en la sudamericana, pero antes de llegar ahí, ¿qué partido previo a jugar la Copa te sentiste vos fuerte, fuerte? En el transcurso de la Copa hubo varios partidos que estaban mal, estaban yendo jugando mal, pero... Después de los partidos de la Copa me fue levantando el ánimo y fui creciendo un poco más. Contame de esa sudamericana. Sí, cuando arrancamos la sudamericana fue otra cosa, fue como un plus aparte. Creo que se mostró en cada partido cómo estábamos jugando, la intensidad que había dentro de la cancha, el grupo estaba unido, dentro y fuera de la cancha y... Eso me hizo fuerte, me hizo muy fuerte. Sabés que te metiste en un buen lugar cuando... cuando dijiste el grupo unido, ¿no? Sí. ¿Y cuánto vale eso? Mucho, mucho. Creo que si el grupo está unido después se nota mucho dentro de la cancha. Bueno, creo que se ha notado en la sudamericana que todos los compañeros estaban bien, estaban metidos al 100%. Si jugaba uno, si el otro tocaba esperar, entraba también muy bien. Hablando de grupo, muchos me hablaron bien de tipos que capaz que no se notaron tanto en la cancha, pero que sí fueron muy importantes para ese grupo, para la gestación de ese grupo, como Jonás, por ejemplo, como Herbitti, por ejemplo, ¿qué sumaban ellos? Muchos, creo que tienen mucha... Bueno, ya conocen la clase de jugador, mucha experiencia, jerarquía. A los más chicos nos hablaban siempre, siempre nos estaban atrás, entrenamiento, concentración, partido, siempre nos hablaban, nos hablaban, nos hablaban, nos hablaban y nosotros sacábamos lo mejor siempre. ¿Y escuchan ustedes en ese momento o vos viniste en Chapelota a romperme los huevos? No, no, escuchábamos, escuchábamos. Todos los chicos que escuchábamos, los más chicos, Alan Franco, Fabri Busto, escuchábamos todo. Siempre le prestábamos atención a los más grandes, Galgo Jonás, Damián Alvill, Herbitti. Un loco. Loco, personaje loco. Pero siempre lo escuchábamos, yo lo escuchaba mucho. ¿Baterista lo que sabías vos? Sí, 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 sabía. ¿Qué músico sabía en ese plantel? Bueno, estaba el Galgo, Galgo tocaba también. Tocaba guitarra, ¿no? Sí. Bueno, Rigoni también tocaba. ¿Qué tocaba? En la concentración siempre tocaba. ¿Y tocaba bien o...? No, tocaba muy bien, tocaba muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Mirá vos. Muy, muy bien. Martín cantaba. Martín. Benite. ¡Ah! ¿Canta bien? Sí. ¿Y a qué le metí? ¿A cumbia? Sí, todo cumbia, en el vestuario de la cumbia, en el entrenamiento también, concentración, viaje, todo cumbia. ¿Qué partidos de la Copa vos te sentiste fuerte? Que decís, empecé a levantar, empecé a levantar, cada vez me sentía mejor. ¿Cuál es el partido que a vos te empiezas a servir? Decís, ah, este es el que yo quiero ser. No, creo que me, bueno, me identifiqué mucho en los cuartos de final, que fue contra Nacional. Creo que ese partido me identifiqué mucho en la cancha de ellos, que ganamos. ¿Azor del Paraguay? 4 a 1. Ah, le pegué una salta. Fue muy bien ese partido. Creo que ahí me identifiqué mucho, ahí empecé para adelante positivo y bien. ¿Ese es el partido que hacen un gol casi de papi fútbol? Está, es el de Albertengo y Leandro Fernando. ¡Oh, Dios mío! Loquito Barquero. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muy lindo, sí. La va dominando otra vez ahora y la tira independiente. Está habilitado Albertengo, va por el cuarto Albertengo. Cantalo, 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 golazo, cantalo, golazo, cantalo, golazo. ¡Gol! Llega la semilla, ahí es más picante, ¿eh? Ya es más picante porque el partido allá es bravo, es bravísimo. Partido 1-0. No, porque aparte, entrada, o sea, los embocan de entrada. Y ahí Ariel creo que cambia, había cambiado, había puesto línea de tres. Creo que jugó el Vasco. Sí. Creo que salió el Vasco, ¿no? Y el Vasco salió con la rampia. ¿Viste? Siempre le pasaba algo. El Vasco. Él le pegaba todo pero se terminaba lastimando él. Igual una experiencia, ¿no? Mucha experiencia también. Muy buena gente el Vasco. Buen tipo. Buen tipo. ¿Lo cargaban? ¿Por el acento? Sí, lo volvíamos loco, con Figuero lo volvíamos loco. No sé yo dónde me metes, son bravos ustedes también. Son bravos. Sí, nos gastamos, nos gastamos. Bueno, el partido allá, difícil. Difícilísimo, muy difícil. Bueno, ¿y acá? Y acá también fue difícil, lo encontramos con el gol del penal y empatamos uno a uno y después, bueno, se dieron otros goles pero nos costó bastante. Cuando nos hacen el golello también se nos hizo, se hizo medio más complicado de lo que pensábamos. Porque ya no obligaba a hacer dos más. Claro, claro. Pero fuimos, 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 fuimos ese partido, fuimos, hasta que lo conseguimos. Llega el partido con Flamengo, otra vez te empocan de entrada, porque si tenemos una sal, ¿no? De la nada, un centro. Un centro, cabezazo, al ángulo. Fue un golazo igual, ¿eh? Un golazo. No puede hacer nada, hay que hacer. Ese partido jugamos muy bien también contra Flamengo, en la cancha de nosotros. Sí. También fuimos, fuimos, ordenados, pero fuimos, fuimos. No parábamos, a alguien nos pedía eso y nosotros éramos constantes a la hora de atacar, a la hora de defender y íbamos siempre para adelante. No me vendas humo con lo que te voy a decir, ¿eh? Con lo que te iba a preguntar. ¿Cuánto juega la gente? En esta de, vamos, vamos, para lo bueno y para lo malo, pero ¿cuánto juega la gente? ¿Viste cuando, el juego se da cuenta, cuando la gente está, y vos mirá, y está toda la cancha. No, la final, esa, la final, fue una cosa loca, cuando entré, se me puso la piel de gallina. ¿Sí? Sí, la gente era increíble. Era una motivación más, una motivación extra. Entrías a la cancha y te quería comer el mundo, pero jugó mucho la gente en ese partido. Bueno, en todos los partidos, pero me siento muy ahí identificado con ese, ese partido en especial. Con la final. La gente, sí. Es una locura. ¿Pero ustedes tenían ya en esa, entre ustedes, lo que significaba para Independiente otro título internacional? Sí, Independiente hace mucho, no había ganado nada, o sea, hace bastante años que no, no puede conseguir un título y nosotros, y nosotros tuvimos nuestras manos de poder ganar la Sudamericana. Nos enfocamos todos en esa copa, le dimos para adelante y decíamos que no se nos podía acapar. Todos los partidos nos decíamos lo mismo y ahí fuimos, fuimos, fuimos y fuimos. ¿De dónde sale el compromiso, actitud e intensidad? En una charla, en la concentración, antes de salir el partido, justo estaba ganando Arién y pusieron unas palabras en el pizarrón y salió las iniciales de la letra esa, en cada palabra. Entonces quedó ahí, justo quedó ese y... ¿Quedó porque venían...? Las palabras, pusieron las palabras y quedó justo las iniciales. ¿Y quedó el CAI? Ah, claro, necesitan compromiso. Piso, actitud, intensidad. Claro, viste que pones, ¿no? Eso. Y quedó calcado. Perfecto. Perfecto. Y ahí quedó. Fue una concentración anti de la cancha. Justo Ariel dijo eso y ya quedó así. ¿Con quién concentrábamos vos? Con Fidal. ¿Quién manejaba el control? Yo del aire. ¿Vos el del aire? Sí. ¿Y el de la tele? Él. Él. ¿Siempre él? Sí, manejaba. Él era el más grande. ¿Quién se despertaba primero? Él. ¿Te rompió? Va, ahí, estábamos los dos. Medio jugados, peleados estamos. A la par. ¿Complicado para dormir? Nada, nada. Buen pibe. Muy buen pibe. Me llevo muy bien. Tengo una relación muy linda con Nico. Bueno, va a ser papá dentro de poquito. Dentro de poquito. Me enteré, me enteré ya en Estados Unidos que iba a ser papá. Bueno, llega la final de Maracaná. La final de Maracaná es tremenda. Quiero meterme también, como hablaron otros muchachos, en la previa. Digo, no, en lo que, cuando llegan ustedes al hotel, digo, pensar en esto, ¿no? Que Flamengo tiene 40 millones de hinchas. Sí. O sea, la población de Argentina es la hinchada de Flamengo. Así es. Terrible. Terrible. Por todos lados salían. Terrible. El día de los hoteles salían por todos lados. ¿Dónde lo viste vos esa, cuando se pusieron? Arriba, de verdad, con Martín Benítez. Yo me tocó concentrar con Martín Benítez esa noche. Por ahí Martín me levanta a las 6 de la mañana, ¿viste? Y me dice, enano, mirá, mirá afuera. Me levanto y están tirando bombas, haciendo quilombo. Todos los hinchas abajo, en la calle. 6 de la mañana. Fue terrible. Después no pudiste dormir más. No pudiste dormir más. Pero Martín me levanta a las 6 de la mañana. Lo tenés que matar. Tenés que matar a Martín. Contame después, ¿no? Dos mítines, claro. No, mire, después contame. Mirále y después contame. Pero no, nos levantamos y vi un quilombo ese día. Bueno, y previo también, antes del partido. Fue ahí abajo, en recepción también, volaban sillas para todos lados. Un quilombo terrible. Ah, sillas en la recepción del hotel. Sí. Nosotros enfocados en el partido, en nosotros. Nos quedamos arriba, cada uno en su pieza. Concentrados y enfocados en lo que teníamos que hacer. Que era ir a jugar y ganar. Viste qué pasó en otras finales, con, yo qué sé, la de Boca River, de lo que le pasó en su momento a Pablo Pérez. ¿Y ustedes llegan con el vidrio todo roto? Sí, papelón. A dos cuadras ahí de llegar al estadio, volaban piedrazo, botella, los policías tirando en el competazo con bala de goma. Fue una locura. Y nada, justo se rompe una ventana ahí cerca donde estábamos nosotros. ¿Quién estaba cerca? Creo que estaba Sánchez Miño o Gastón Silva. Creo que Gastón Silva todo. Se rompe toda la ventana y llegamos, justo estábamos una cuara del estadio y nos metimos, pero todo el virus roto. Ustedes de arriba, de arriba lo guardiaban. No, cantábamos, íbamos cantando canciones. Eh, tirá a punto, decían, tirá. Eh, tengo el video, te lo muestro. Tengo el video y lo voy a pasar. Eh, tirá a punto, dale, eh, ole, decían. Alguno, alguno, pero era una locura ese día. Y así todos estábamos tranquilos, mucha paciencia. Yo sabés que se notaba, se notaba que había un buen gustito ahí adentro. Lo rompieron ahí, boludo. Cerrá, cerrá, boludo. Cierre la ventana de la portina, boludo. Cerrá, cerrá. Emplotó ese. Emplotó todo. Ah, tan guapo que era, tan guapo que era. Roo. Hoy te vinimos en el tab. Para ser campeón. Hoy hay que ir. Tirá, cabrón, tirá, tirá. Chico, cabrón. Menos mal que uno cae, el tiro ese, boludo. Tira, menos mal que uno cae. Tirá de vuelta, dale, tirá. No se le va, no se le va. De la puta que te parió. Tirá más fuerte, la puta que te parió. Tirá más fuerte, la puta que te parió. Tirá más fuerte, la puta que te parió. Puta, 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 puta. Estás a morir. Que esta noche nos cogemos. A los putos de Brasil. Siga, sigue, sigue. ¡Sigue al baile! ¡Ay, compadre! ¡Sigue al baile! ¡Sigue al baile! ¡Sigue al baile! ¡Oye, vinimos a ver! ¡Oye, vinimos a ver! ¡Oye, vinimos a ver! ¡Oye, vinimos a ver! ¡Van a ser campeón! ¡Oye, hay que ganar! Bueno, contame el partido. Una motivación muy linda, jugar visitante, todo el estadio lleno, la cancha explotada. ¿Se te cruzó algo por la cabeza ahí? ¿Pensaste en algo que no fuera el partido? Yo que sé, en mirar dónde arranqué y dónde estoy, en esas cosas. Nada, nada, nada. Ni durante el partido, nada. Nada, jugar. Ni en la entrada. Nada, jugar. Nada, nada. Jugar, nada. Jugar, jugar y jugar y hacer las cosas bien. Bueno, otra vez. Arrancan. Gol de ellos. Gol de ellos. ¡Ah, está flaco! Y ahí de vuelta. Pero nosotros tranquilos, cuando nos hicieron el gol, también, como te dije antes, Ariel nos pedía que sigamos jugando, que toquemos. Y nosotros tratamos tranquilos y nos sacamos adelante. Y aparece el penal a Maxi, ¿no? Aparece el penal a Maxi. Sí. Igualmente, yo creo que es penal, pero la exagera un poquito. Es penal, es penal. Es penal, es penal, es penal. Pero exagera un poquito Maxi. Un poquito, un poquito, pero es penal. Un poquito, un poquito. Y así, Gioti, para adentro. Valvertenco, para afuera. Marco. Marco. Mesa. ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver. Penal, 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 penal. Sí, penal, 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 penal. ¿Estaba arreglado que lo pateabas vos, el penal? No, pero en los partidos pasados lo venía pateando yo. O sea, en la semifinal lo pateé yo. Y ese partido fui, lo agarré y lo pateé yo. ¿Sabés que hay que tener unos huevos como esta ensaladera, no? Más o menos. Para agarrar la pelota en el maracaná, como estaba, y patear ese penal. Sí. ¿Sabés lo que pesaba esa pelota, no? Para el resto. Capaz que para vos no. Nada, yo como dije en varias notas anteriores, en el momento no se me cruzó nada en la cabeza. Solamente agarré la pelota, dije, voy a patear acá. ¿Elegiste lugar? Ya lo tenías pensado. Ni bien agarré la pelota, ya elegí el lugar. Voy de acá decidido, dije, no se me cruzó nada en la cabeza, no se me cruzó, si erraba, qué podía llegar a pasar. Nada, nada, nada. Solamente patear ahí, en el lugar donde había elegido. ¿Te fue a hablar alguien? ¿De ellos? De ellos, varios de ellos, bueno. Fue Diego, el 10. ¿Qué te decían, qué te decían? Nada, decían cosas como para que lo erre, viste. Ojo, no la vas a querer tirar donde la tiraste en la semifinal. Así. Pero nada, el toro, yo no lo escuchaba, o sea, lo escuchaba así, de lejos nomás. Pero el toro vino, lo sacó. Ah, el toro sacó a todo, viste. El toro es un animal. Sacó a todo, a todo el mundo sacó. El toro fue genial. Fue genial el toro. Me defendió mucho el toro dentro de la cancha. Bueno, todos los compañeros. Pero en particular era él. Y el gol que es súper gritado, el más gritado del último tiempo, porque termina dando el título. Señores, hay penal para Independiente. Consultó el árbitro, hace la seña, hay penal para Independiente. Ahí está el VAR, lo contaba Gambetta, lo contaba La Torre. Listo, hermano, ¿cuántas veces querés que lo vean? Ya lo vieron, es penal. Barco, 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 barco. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! 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 ¡Sí, cantalo, cantalo, cantalo! Gol del Rey de Copas, gol de Independiente, gol de Barco Ahora, ahora, señoras y señores ¡Ya vengo uno! ¡Independiente 1! Pero después el partido sigue y usted, ese, digo, la verdad No es que se lo ganaron porque vos hiciste el penal y listo Obviamente que fue por eso, digo, pero lo pasaron por encima Sí, sí, se me mostró, se me mostró otra cosa, se me mostró Hasta campaña se animó a salir jugando No, bueno, está loco igual, eh Pero bueno, ahí habla de lo tranquilos que estábamos, de la confianza que nos teníamos el uno al otro Pero la verdad que se notaba que estábamos tranquilísimos Aparte, como decís vos, leímos un baile Un poquito los huevos acá Sí, este camping te hace eso y... ¿Qué hace? ¿Qué piensas en el momento? Yo la tiro a 5.000 metros 5.000 metros ¿Tiene razón el Puma? El Puma Gigliotti cuando hace ese jugadón No, pasa que él cuando hace la jugada, yo digo, no la toco porque se merecía que haga el gol leve por la jugada que hizo Una jugada estupenda y eso, le digo, no puedo sacárselo al gol Y la dejé, pero yo pensé que no iba a llegar al otro Si no, la tocaba un poquito Aparte es rarísimo como llega Juan Sí, llega justo Aparte yo no me animo a chocarlo un poquito porque, digo, no llega Por allá se tira y... Increíble Increíble ¿Te dijo algo después? Nada, me dijo por qué no... ¿Qué pasó en ese momento? Me dijo ¿Por qué no lo tocaste? Si pensé que estaba en Orsay Le dije, nada, quería cagarse el gol vos No pensé que iba a llegar, no pensé, si no lo metía un poquito Pero un jugadón hizo como... Se hacía ese gol No, aparte... Aparte en velocidad ganaba, viste Sí, 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 todo potencia Potencia, velocidad, le metió todo Todo, completo, completo Rever, le persigue Gigliotti No hay falta, señores, no hay falta Se viene Gigliotti, acompaña el barco para adentro Gigliotti, Gigliotti, la tira larga, va Gigliotti, 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 la picó Señoras y señores, no se puede creer No se puede creer, como no entro, no se puede entender, señores Se ha salvado Flamengo Era el gol de la vida de Gigliotti, la jugada memorable Señores, estaba el gol de Independiente, no se puede creer, Gandetta Esto es 1 a 1 Barco, me parece que no la toca porque cree que estaba en posición adelantada Ni siquiera la protege Porque si no era gol de Barco, me parece que estaba en la misma línea jugada memorable Con cambio de ritmo, la zancada, con la imaginación para dejar afuera al arquero que lo había atorado Y después un par de pataditas que empezás a salir a vos cuando le empezás a mostrar la pelota Lo que pasa es que ya después ellos iban, iban, iban y quedaban mucho espacio en medio Entonces nosotros por ahí aprovechamos un poquito más también con Maxi Para atenerla, salir un poco jugando ¿Qué patada te acordás? La de Juan La única Escuchame ¿Para te atendió? Si, me atendió bien Con la rodilla me dio Yo disimulé un poquito con la pelota Ah, y bueno, si Me quedé un poco ahí para hacer un poquito de tiempo Pero igual te dio? Si, me dio, me dio, me dio Falta una jugada, que es la última Se lo veo acá en esa jugada, que locura Todavía la miro por ahí en el documental, en los partidos Y digo, que locura esa jugada ¿Porque quedaba nada? Un poquito más abajo era gobel, si no había nadie en el arco Listo, el pitazo, el pitazo, ¿dónde te encuentras vos? Justo ahí al lado del córner, justo al lado de Talla Fico Me tiré al piso, una felicidad enorme Enorme, enorme, enorme ¿Te pusiste a llorar? Si, si, puse a llorar Ahí se me vino todo a la cabeza Pensión, amigo, familia Momento duro Más la pensión, viste, porque dejo a la familia Pero se me vino todo eso a la cabeza y ahí es donde Sentí el llanto Y está muy bien Está muy bien Digo, porque los momentos duros, el estar lejos de la familia Sí Las expectativas, ¿cómo lo te vas a poner yo? Obvio, obvio Está muy bien Pero cuando tocó el pitazo, fue una cosa de loco Si tenés que elegir un... Dos o tres jugadores, por lo que sea, ¿eh? O por talento, o por compañerismo ¿De ese equipo? De ese equipo Medio con Nico, Talla Fico ¿Por qué? Porque me entendía bien con él Él jugaba ahí de tres Y después A eso le tocaba hacerlo a Juan Que con Juan también me llevaba muy bien Lo entendíamos muy bien también Después, bueno, con Maxi Con Maxi Mesa Y... ¿Pero Maxi por qué? Por... Como jugábamos ahí en el medio O sea, también me entendía muy bien con él Y después con el Torito, con el Torito El Torito es... No pasaba nada en el medio No pasaba nada, cortaba Lo que querés tener siempre Sí... Te corría todo, no paraba de correr Se tiraba a los pisos, jugaba Un animal Un animal Contame alguna anécdota de ese vestuario Más allá de los festejos, la alegría Alguna anécdota, algo que haya pasado ahí No, lo que pasó es que justo entramos en los vestuarios Bueno, festejamos fotos Nos tiramos agua, un quilombo Y justo está haciendo conferencia a Ariel Y fuimos todos allá a la conferencia Los llenamos de agua en la cabeza, todo Ahí en plena conferencia Eso es lo que más me acuerdo ahí en el vestuario Nos quedamos un rato ahí y después nos fuimos al vestuario Y la seguimos allá Pero lo que quedó fue eso Acá hay una silla que nos acompañó todo el mediodía Si tuvieras que sentar a una persona acá Puede ser familiar Puede ser que esté Puede ser que no esté Puede ser del fútbol Puede ser quien a vos se te ocurra y quien quieras ¿A quién sentás y por qué? A mi papá Mi papá lo traigo Más que nada porque Él siempre está conmigo Siempre me habla mucho de fútbol, mucho, mucho Me enseñó miles de cosas Y lo traería a él, lo traería a él Aparte le gusta el fútbol, yo sé que Le gustan estas cosas, conocer gente, hablar de fútbol Lo traería a él acá ¿Cómo se llama el viejo? Omar Brindamos por Omar Brindamos por Omar Gracias Gracias Quiero quedarme con algunas cosas más de las que tiene este programa, digo, ¿no? Que es con ese origen humilde en Villa Gobernador Galvez, con el esfuerzo de la familia, con aquella negra que te contaste alguna vez, y dije, che, allá, y me dijiste, capaz que en algún momento algunos se mandaron una caga, a mí me dijeron, no, vos vení para acá, y eso también marca el camino, y me quedo con el sacrificio del futbolista, pero en vos me voy a quedar con el talento, con el talento, con lo que le diste en no tanto tiempo, pero mucho al hincha independiente, y me quedo con los cojones que hay que tener para patear un penal en el Maracaná, a los 17 años, a los 17 años capaz que hay pibes que no están terminando el colegio recién, y vos clavaste un penal en el Maracaná con una cancha en contra, con todo en contra, y me parece que habla de una cabeza de un futbolista que vas a llegar a donde te lo propongas, sin duda, sin duda, estás teniendo un muy buen presente en Estados Unidos y demás, pero en la selección también, pero vas a seguir creciendo porque tenés muchísimo por delante, pero me quiero quedar con todas esas cosas, porque la verdad que tipos talentosos como vos, de los que el tipo que va a pagar la entrada dice, che, vi algo, ¿no? vi una gambeta y un caño, vi un uno contra uno, vi un gol, y eso vos también se lo diste al hincha y te pinta, así que gracias por todo este rato. No, gracias a ti. Bueno, te vas a llevar un montón de cosas, flaco, acá. Mirá, te vas a llevar. Picadita. Claro, vas a comer de la gente de RM de churrasquera, es una tablita, para cuando pinte la picada, acá tenés una tablita y también esta proboletera que va como piña, le tirás la proboleta acá y va muy bien, de la gente de RM que es de hierro fundido, no sabés cómo va. Mirá lo que pesa, para que te des una idea. Bueno, mirá, de la gente de Cabanelas que comimos un queso recién, también te vas a llevar una muzarela que es de primer nivel, ¿sí? Gracias a los chicos de Cabanelas también, esta es tuya también. Vale, muchas gracias. Bueno, este, es tuyo, no se lo puedo dar a nadie, es flaco este. Te voy a mandar fotos cocinando a mí. Claro, te tengo que mandar, ¿eh? Te voy a mandar fotos cocinando. Este delantal de la Cocina del Rojo, que tanto nos identifica, y que también es tuyo. Muchas gracias. Más. Te vamos a invitar, para que te vayas cuando tengas un rato libre, cosa que es difícil, a que vayas un par de lados. A RCT Club Vacacional, en Chaparmalal, es un lugar de recreo muy lindo, muy, muy lindo, con playa privada, pileta climatizada, muy, muy lindo. Ahí te vamos a invitar. También al Bar El Faro, que es un bar tradicional de la Ciudad de Buenos Aires del año 1931, antiquísimo, y que está buenísimo, que es del amigo Hugo, que está ahí en Constituyente de Ipampa. Ahí también. Agradecer también a los chicos de Frigorífico P, que nos están acompañando, como siempre, y el churrasco que comiste son de ahí, de los chicos de Frigorífico P. Muy bien. Muy bien. También al amigo Daniel Álvarez, de Dan Comercial. Cualquier contador que quiera llevar sus libros, tiene que ir con Dani, con Daniel Álvarez, que es un crack de tipo también. Más. Te vamos a dar más regalos. Mirá. De la gente de Partuti. ¿Te gusta el dulce a vos? Un zapato de chocolate. Uf. Terrible. Es terrible. Este zapato de chocolate es tuyo también. Muchas gracias. Y esta bolsa, de llena de golosinas de la gente de los Open 25, también es para vos, tiene chocolate, alfajor, hay cualquier cosa acá dentro. Muchas gracias. Así que esta también es tuya, ese. Perfecto. Y lo que sí te vamos a pedir, que en esta camiseta blanca, como la que te pusiste ahí en el Maracaná, y con tu número, nos dejes lo que quieras ponerle. Lo que quieras ponerle, así la vamos a guardar realmente con mucho afecto. Perfecto. Bueno, ¿qué le metiste a tú, rey? Para bolsa, con mucho cariño, de barco. Gracias, ese. No, 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 no. Otro ariano, ¿eh? Este nació el mismo día que yo, es un crack. 29 de marzo. Bueno, estamos despidiendo el año. Queríamos cerrar el año con él. Y así lo estamos haciendo. Con el último que le dio con su penal en el Maracaná, un título más de los internacionales a independiente. Así que, gracias por estar del otro lado, y por compartir, como siempre, la Cocina del Rojo. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.